Hijo, aquí va mi crítica, con la primera te di tan duro que en tu segundo intento te puse a hablar de política, luego de esta me meten al manicomio y no son chistes, por estar tirándole algo que ya no existe, soy lo que todavía no entendiste, sin varita mágica ni abracadabra solo con palabras desapareciste, no es que yo sea inteligente, es que tú eres idiota, por eso los que te siguen escriben gente con J, un reggaetonero que no sabe dónde queda el horizonte y que piensa que en el Everest hay rinoceronte, eres tan animal que todavía no te enteraste que 6 por 8 son los tiempos en un compás musical, que no sabe lo que es la izquierda ni la derecha y que piensa que en Latinoamérica solo hay indios con flecha, eres diminuto como una glándula, tirarte a ti es más bajo que tirarle a una vedeta en un programa de farándula, sigo perdiendo mi tiempo hablándola clara, tirándole a un reggaetonero que tiene dos nalgas en la cara, el único logro de tu vida que dio fruto fue 3 millones de memes burlándose de ti en menos de un minuto, un señor lleno de ilusiones, me da ternura como en tus redes sociales pones tu email para contrataciones, 11 años en prisión creando expectativa en todos lados y el coliseo vacío con los boletos regalados, yo estoy haciendo estadios a nivel internacional, el 17 de junio México Auditorio Nacional y tú estás haciendo discotecas que dan tristeza donde las mujeres entran gratis y te regalan la cerveza, tú tienes 4 fanáticos yo te... yo te...